...y las que perdemos la esperanza y más que nunca necesitamos un amigo que nos la devuelva. Así que este tema va dedicado a todos vosotros. Este es Nota Don Suicida, muy especial para nosotros. Si tenéis algún amigo que pase un momento crítico, esta es vuestra oportunidad de convertiros en su apoyo y de su mejor aliado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué no siento? He perdido algo y no lo encuentro. Ha pasado de ser un juego a una herida llena de veneno. De los besos de un sexida, da a escribir para salir con vida. Una risa desencajada, se volvió mueca de llorar por nada. Una risa degenerada, de caras grises y gente gastada. Pero a ver si sale el sol en este campo de concentración. ¿Qué llaman vida, qué llaman muerte, si al fin y al cabo hablamos de suerte? ¿Dónde estará? ¿Qué droga será para sonreír? Una vez más quiero volver a ser el que un día fui. Vivir sonriendo y no sobrevivir. Préstame tú, tu claridad, antes de que llegue la oscuridad. Préstame tú, tu claridad, antes de que llegue la oscuridad. Vuelvese loco, es fácil. Vuelvese loco, es fácil. Vuelvese loco, es fácil. Vuelvese loco, es fácil. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.